Estoy en cuatro redes sociales, pero la única que me gusta es el YouTube porque es la única que me paga. Me gusta estar en cuatro... Estoy en cuatro redes sociales, subiendo videos todo el tiempo, pero la gente sigue diciendo que hacer videos no es trabajar. Qué placer me da estar en cuatro... Estoy en cuatro redes sociales y me encanta porque mis seguidores me apoyan en todas las redes sociales. Amo estar en cuatro... Estoy en cuatro redes sociales, pero mi seguidor favorito sos vos. Qué lindo es estar en cuatro... Jorge, ¿qué haces cortándole el pelo a un ratón? Y usted me dijo que le cortemos aunque los clientes sean ratonazos, jefe. No, pero los ratones son los clientes que quieren pagar menos, Jorge, no los ratones de la calle. Ay, Dios mío. ¿Cómo viene el corte del rey Arturo? Bien, igualito a Vidal, jefe. No, pero no el jugador de fútbol, el de la antigüedad, el rey Arturo de la... Presten atención a lo que pide el cliente, señores, como el cliente de Julián, que quería que su corte de pelo le quede bien con la gorra. No, con la gorra, que le quede bien con la gorra, no que le hagas una gorra de pelo, Dios mío. Traten bien a sus clientes, con amor, como lo hace el Santi, Santi. Eh, no, no, demasiado amor, Santi, demasiado amor. Ay, vamos, muchachos, ¿dónde está su chispa creativa de la peluquería? Quiero ver cortes eléctricos, a ver esa luz, viejo, vamos, prendan la lamparita. Ay, pero la con... Acompañanos a comprar atuncito, Michi, me dijeron. Sí, atuncito mis polainas, Karen, atuncito mis polainas. Pará, Ricardo, no quiero ser tu Michi guitarra. Dale, bajate, Gil, vos fuiste el que me tocó bocina el otro día que estaba en la calle con mi señora. Dale, bajate, ¿qué no sos tan malo? Bajate, Gil, bajate. Michi, dejaste la heladera llena de ratoncitos. ¿Y qué tiene, Karen? Vos guardás comida, pero yo no puedo guardar mi ratoncito. Me está cagando, Karen. Che, Rocky, otra vez nos están filmando. Pero otra vez, no tenemos un momento de privacidad, Ernesto. Ay, hacete el boludo y no te muevas, que después si no salimos la grucha y Michi, no te muevas. Mariano, no me quiero, levantaré re temprano. Mariano, no me quiero, levantaré. Abrimos y cerramos. Muy bien, Enrique, así se hace la palma del Michi. De nuevo, abrimos, cerramos. Excelente, Enrique, excelente. Michi, ¿qué pasa? ¿Por qué estás sorprendido? No estoy sorprendido, Karen. El dios Michi me hizo así, pero ¿qué querés que haga? No estoy sorprendido. Ay, siempre lo mismo. Federico es mío, no tuyo. Escuchate rapidita de Tinder. Federico es mío, te dije. Atrás, Uripanta, de cuarta. Ah, qué bueno la brucha y Michi. Michi, ¿te fuiste a dormir o estabas lodeando con la brucha y Michi? Uy, pero la... Cortá, cortá, cortá. Purgatorio de teorías conspirativas, a ver qué pasa el primero. Hola, yo soy la teoría de que el hombre nunca llegó a la luna. Bueno, qué sé yo, para pensar, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy sí deben haber llegado. Si hay hasta robotitos en Marte. Y no sé, ¿los viste los robotitos en Marte personalmente alguna vez? No sé, no sé. Ay, por favor, qué boludo. Al infierno, ¿el que sigue? Yo sé la teoría de que Paul McCartney y Abri y Lavien se murieron y la reemplazaron con clones. Y Luis Miguel también, Luis Miguel también. ¿Qué boludez es esa? Los clones no existen. Eso es lo que diría un clon. ¿A vos también te clonaron? Ay, por Dios. Al infierno, ¿el que sigue? Las vacunas no funcionan. ¿Te ponen un chip en el cerebro y...? No, no, al infierno, al infierno. Ah, ¿pero no me dejaste de terminar? No, vos sos la teoría conspirativa más boluda. ¿El que sigue? Las frutas son malas para el organismo, especialmente las bananas. Tengo un montón de bananas y las pienso tirar. Ay, por favor, si comer bananas y frutas es lo más sano que hay. Dios mío, andá al infierno. Ay, hoy por hoy la gente cree en cualquier boludez, mamita. Hola, yo soy de la teoría de que las bananas agrandan el miembro. ¿Qué? Yo tengo la teoría de que la banana tiene la toxina grandatulitis, que mientras más banana come, más agranda el miembro. En especial por la forma de la banana, es obvio. ¡El de las bananas! ¡Volvé, el de las bananas! ¡Vení para acá, el de las bananas! ¡Cuidado, Ramiro! Me vas a romper tú del gimnasio. Muchachos, por favor, si les cuesta, pidan la ayuda a sus amigos. No, muchachos, pero el ejercicio se hace de a uno. Así es el estilo clásico del gimnasio. Entrenen con el estilo clásico. No, estilo clásico, no música clásica, Ricardo. Ay, ¿saben qué, muchachos? Me parece que les vendría muy bien un descanso. No, no, pero no tanto descanso, don Jorge. No tanto descanso, muchachos. Por favor, entrenen un poquito la cabecita. Un poquito, entrenenla. Ay, pero la cuna. Papá, papá, se murió Akira Toriyama. Oh, y no, el japonés de la tintorería de enfrente tenía como tres camisas mías. Uy, ¿ahora qué hago? No, el creador de Dragon Ball, el anime. Estoy re triste. Dios mío, anime, tenés como 50 años y seguís viendo dibujitos, nene. Por Dios, ponete triste por tu padre que tienen que estar trabajando para mantenerte, Dios. ¿Qué anime era ese? Ese Dragon Ball, el que me paraba frente a la tele cuando era chico y levantaba los brazos enviando ki. ¿Por qué no pedís que te manden ki y energía para que te agarren ganas de ponerte a trabajar? Ay, papá, un poco de respeto es el anime que veía cuando era chico, cuando volvía del colegio a la tarde tomando la chocolatada. ¿Qué decís, nene? Si lo seguís viendo todos los días. Eh, bueno, sí, pero ya casi ni lo hago eso. Solo lo veo cuando estoy muy triste y quiero pasar un buen rato, nada más. ¿Es eso o ves dibujitos viejos para recordar cuando no tenías problemas ni responsabilidades y querés olvidarte de que ahora todos tus amigos y conocidos están cumpliendo sus metas, cumpliendo sus sueños, haciendo cosas con su vida y vos seguís mirando dibujitos? ¡Mamá, hacerme la chocolatada que me voy a ver a Dragon Ball Z, mamá! Bueno, bienvenidos al puratorio de gente que cambió a la humanidad, a ver qué pasa primero. Hola, yo inventé el auto, run run. Ah, muy bien, el auto es fundamental para la vida de los humanos, pero también inventaste el auto ese que tiene el parlante y te levanta de la siesta, vendo huevo, vendo verdura, no sé cuánto, al infierno. Hola, yo creé el internet. Bueno, muy bien, pero el internet tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas terribles. Sí, pero con el internet también la gente puede ver los videos de Pablo Urucci. Tenés razón, al cielo, al cielo. El que pasa es el que sigue. ¡Tunga, tunga! ¿Y vos quién sos? ¡Tunga, tunga! Ah, ah, la persona que inventó el fuego, dice acá. Ah, claro, no, no hablas un Neandertal. Bueno, está bien, andar al cielo, andar al cielo, a ver si me pegás un garrotazo. ¡Tunga, tunga, tunga! Y listo, el fuego es súper importante. Nada cambió la vida de las personas, tanto como el fuego... ¡Señor! ¡Llegó, llegó! ¿Quién llegó, Purgencio? El que cambió la vida de todos nosotros. ¡Aquira! ¿Qué haces? ¡Aquira, vení, pasada, flaco! No te esperaba tan temprano. ¿Qué anime que te mandaste? Vení, vení, que tenés par COVID. Vení, 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 vení. ¡Qué grande Akira! Karen, esta semana me voy a vestir así, como Goku, todo naranja, a pesar de que yo odio a los gatitos naranjas. ¡Ay, cómo te voy a extrañar, Akira! Jorge, me dejá manejar, que yo sé manejar. Fui Michi Uber. ¡Jorge, dejá! Che, Karen, ¿me ayudás a poner el rap de los Michis en Spotify de Pablo Brucci, que tengo la garra muy grande y tu teclado muy chiquito? Dale, poneme, rap de los Michis. Que no, Karen, te juro que yo no fui el que te cago en la almohada. Fue Tiaguito. Tiaguito, decile, decile. No te hagas el boludo, decile. Ay, pero vos sos naranja como yo, tenés que estar loquito. ¿Por qué no estás loquito? Si sos naranja, tenés que estar loquito. ¿Qué te pusiste en la cara, Federico? Ay, fue tu novia, ¿no? Dios mío, la boludez es que hace uno por amor, Federico. Lo lamento, Maru y Fede, pero se corta el momento romántico, que yo quiero aparecer en los bruchimichis. Permiso. Bienvenida, Karen. Te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida. Una noche naranja. ¡No, es mío, es mío, es mío, es mío! Ay, me dolió, salí, salí. Ay, ¿por qué me escapé de la veterinaria cuando me iban a castrar, pero la col... Michi, Michi, che Michi, Michi. No me toques el potito, me volvés a tocar el potito y te mato, Jorge. Bueno, ya terminaron los bruchimichis, así que ahora dale like y compartí el video. Dale, que te estoy mirando, dale, dale like y compartí el video, dale, dale. Uy, pero... Tiaguito, Tiaguito, hijito, a ver, dale los legos a papá. Tiaguito, dame los legos que papá tiene que hacer un proyecto para el trabajo, dame. No, pero son míos los legos, papá. No, pero viste el artefacto que vos armás, Tiaguito. Bueno, necesito hacer uno, dos, tres veces más grande que eso, mano. Jorge, otra vez, le estás robando los legos al nene. No, mi amor, claro que no, mirá si le voy a ver. Dame los legos, Tiaguito. Dame los legos, Tiaguito, que me dan los legos. Dale, Roque, hace media hora que estás tomando sol, dejáme a mí, dejáme. No, vos sos naranja, no necesitás tomar sol. Tómatela, Esteban, tómatela. Uy, mirá lo que es este sanguchito. Ay, Dios, tengo más hambre que el chavo de lucha. Vení, ladrón, me robaste el pollito. Eh, Michi oficial, agárrelo que me robó el pollito. Vení, ladrón, vení para acá. Yo dejé una latita de atún abierta en la mesa y no está más. El que se la comió va a cobrar. Uy, pero la con... Ricardo, salí de los bruchimichis. Ricardo, boludo, salí de los bruchimichis. Ricardo, salí de los bruchimichis. Bueno, Pepe, después de las abdominales vienen las flexiones de brazos. Descansó un poquito y... Pepe, Pepe, Pepe... Uy, lo maté. Che, Paloma, ayúdame que me subí, no me puedo bajar. Paloma, avísale a Karen, sos Paloma mensajera vos. Ayúdame, Paloma, que no me puedo bajar. Mirá este Miawin, Enrique. Llame, si necesitas abono en la almohada de Karen, dejé un poquito. Marcelo, decí lo que practicamos, decílo así. ¿Qué? Ah, sí, sí, bueno, acá terminan los bruchimichis. Gracias por ver el video. ¿Qué más, Marcelo? ¿Te falta algo? Ah, sí, sí, denle like y compártanos, le cagamos la almohada, lo dije bien. Bien, Marcelo, bien, bien, bien. Pablo, Pablo, contanos algo de tu nueva canción. Mi nueva canción puedo adelantar solo que sale el miércoles 20, este no el otro. Bueno, pero no sé, decinos algo, cómo se va a llamar... No, 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 lo lamento. Si querés saber, vas a tener que esperar al fin de semana. No, pero no voy a esperar al fin de semana. Por favor, tirame un adelanto ahora el video. La gente, el público, quiere saber... No, 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 fin de la conversación, ¿entendés? No, pero Pablo, o sea, ¿por qué cortás la conversación? ¿Queremos saber? No, bueno, no, te enterarás, la gente va a tener que esperar a que termine el fin de semana para enterarse cuando sale mi nuevo tema. Uy, Pablo, ¿pero cómo la tenés con lo del fin de semana? ¡Fue, carajo! Bueno, fin de semana, el miércoles 20, uno se quiere hacer el misterioso y nunca... ¡Chátalo! Venja, ¿qué estás haciendo? No me digas que estás haciendo mewin. Sí, Pablo, el mewin es fantástico. Mirá lo que es esta mandíbula, desde que lo hago me cambió la vida, mirá. Mewin, pero por favor, ¿cómo vas a creer que te cambia la mandíbula un par de ejercicios, boludo? ¿Vos también te querés cada boludez? Venja, venja, mirá, aprendí una nueva técnica holandesa de mewin. Lauti, me estás cargando, vos también querés en el mewin. Pero dejáte de joder, muchachos son gente seria, grande, ¿cómo van a creer en el mewin? Creer en el mewin es como creer en el conejo de Pascua. ¡Ay, carajo! ¿Cómo van a creer en el mewin los dos, boludo? Dios mío, estoy harto, todo el mundo, con el mewin, el mewin, el mewin. Como si tener la mandíbula más grande te servirá de algo. ¡Uy, mirá, amigo! Un estudio en Michigan confirmó que el mewin te hace crecer el miembro. ¿Qué? ¿Cómo que te hace crecer la... Y más o menos, ¿cuánto te hace crecer la tula, el mewin? Y bueno, acá dice unos... ¡Papá, Pablo, ¿qué te pasó? ¡Ah, vos sos un hijo de remil! ¡Ah, vos sos un hijo de remil! Buenas, ¿cómo anda la banda? Che, quiero un poquito de merienda. ¿Alguien me da un cafecito con leche, por favor? Sí, acá tenemos un poquito de leche. Gracias, maestro. Gracias, gracias. ¡Uy, qué rico! Che, ¿y cafecito tenés? Sí, cafecito también. A ver, a ver, cafecito. Y tú también, mirá. ¡Uy, co, hoy! Pero qué rico. Y para comer, siempre que tomo café me dan una gana de comer. Trajimos para comer. ¿Qué? ¿Qué es tu favorito? ¿Tu turrón? No, pero acá me vas a meter el turrón entero. Claro, te lo voy a meter entero en el oído. No, 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 estoy tan desesperado por los likes. ¡Pará, boludo! ¡No, cortá el video! ¡Pará!